Los castores son roedores increíbles que han evolucionado para convertirse en auténticos arquitectos de la naturaleza. Estos pequeños constructores tienen dientes afilados y poderosas mandíbulas que les permiten cortar árboles y ramas con facilidad. Utilizan estos materiales para construir represas en ríos y arroyos, y lo hacen en equipo, mostrándonos la importancia del trabajo en conjunto. Un famoso ejemplo es la gigantesca represa que construyeron los castores en Alberta, Canadá, y es visible desde el espacio. Sus represas crean grandes lagunas detrás de ellas, lo que brinda un hábitat seguro para ellos y para muchas otras especies. Además, estas represas tienen un impacto positivo en el ecosistema, ya que fomentan la biodiversidad y ayudan a controlar inundaciones y sequías.